Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy AntonyF400 y en el día de hoy regresamos nuevamente a minecraft en 10 minutos y como pueden comprobar me encuentro fuera de casa de donde habitualmente solemos comenzar los episodios justamente porque aquí tenemos una cueva la cual quiero explorar en el día de hoy y sobre todo por eso que están viendo allá, que hay lo que viene siendo un poquito de diamante pero también me interesa el tema del hierro y demás, así que vamos a ir bajando poco a poco y vamos a explorar esta cuevecilla a ver si encontramos cosas útiles que nos puedan servir en un futuro para futuras granjas y construcciones que vayamos haciendo, como muchos sabrán tenemos fortuna en el pico lo cual me va a permitir llevarme una mayor cantidad de minerales picando menos por así decirlo entonces tenemos más hierro por acá, como estoy viendo voy a intentar bajar con el agua para no tener ningún tipo de problema ni situation, a ver si puedo meterme por acá perfecto, bien ahí estamos, y voy a ver si puedo quitar el agua, no creo que llegue a ver voy a hacer un pequeño intento para no tener que subir con tantos bloques ni demás ahí estamos, me llevo el agua y voy a bajar por aquí, aquí tenemos lo que viene siendo el hierrito y me lo llevo todo, de aquí lo que más me interesa es el diamante y quiero además de ese que está ahí abajo conseguir un poco más porque me vendría muy bien para reparar las piezas de mi armadura y conseguir también las cosas que me vayan faltando mira estoy viendo por aquí unas geodadamatistas y cositas bastante interesantes la verdad y más caminos incluso, pues perfecto todo lo que sea camino que me lleve a minerales, pues perfecto, bienvenido sea y otra cosa que me interesaría encontrar, que ahora que me acuerdo es que no tengo todavía el tema de ajolotes me acabo de acordar ahora que todavía no hemos conseguido ajolotes en todo lo que llevamos de serie así que me vendría genial también conseguir un poco de ajolotes, uno o dos sin más a ver, a ver por dios que veo que hay un esqueleto y un zombie ahí debajo capaz que me maten los hijos de sus madres que me tiren a la lava o algo así así que bueno, voy a hacer un pequeño camino así de esta forma así, a ver si que me disparen porque si no me van a matar ahí estamos para poder acceder hacia la zona del hierro pero antes quiero quitarmelo de arriba a ver si puedo yo picar esto con total tranquilidad perfecto, muerto uno y creo que no hay más ningún esqueleto en caso de que lo haya estaré frito porque me habrá tirado pero bueno, esperemos que eso no ocurra voy a llevarme carbón también porque como pueden ver no tengo el inventario y puede ser necesario para hacer lo que viene siendo en torchitas porque no puedo iluminar mi camino si no tengo antorcha a ver dónde está el maldito esqueleto que lo estoy escuchando pero no lo veo, o no lo encuentro ya lo encontraremos más adelante lo que me interesa ahora es llevarme el tema de los minerales eso es lo que me interesa actualmente y voy a intentar, ahí está el esqueleto entrar a la zona de las amatistas matamos a este, perfecto y voy a intentar bajar por acá un poquitito a ver por favor, muerde tú y muerde tú aquí puede ser que cae más diamante incluso porque veo que me gusta esta amplitud que hay por acá y por acá tenemos una geoda bastante grandecita, he de decirlo y me gusta como se ve a ver tú sal de mi camino que me estés interrumpiendo la belleza del paisaje porque esto es una auténtica belleza y por aquí tenemos a amatistas que ya saben que de momento no les he encontrado una utilidad como tal pero bueno en un futuro puede ser que se la encontremos mira por ahí arriba veo un poquito más que nos podemos llevar ahí estamos vamos a volver a subir por ese agujerito y vamos a ver si encontramos más minerales por todos los caminos que se han abierto en la cueva por cierto como pueden apreciar tengo más niveles que en el capítulo anterior tengo 35 niveles de experiencia justamente porque ya saben que al final de cada episodio me encargo de alimentar a lo que vienen siendo los animales además de recoger el tema de los cultivos y todo eso evidentemente más cocinar la comida de los animales es decir la carne que dejan los animales a morir evidentemente da experiencia experiencia que me ha llevado a tener 35 niveles entonces ya para el episodio que viene posiblemente estaremos haciendo más encantamientos en lo que viene siendo nuestras herramientas armas y piezas de la armadura por acá no estoy viendo nada interesante solo un poco de cobre y demás a no ser que este camino que hay por acá me conduzca hacia una zona mejor bueno pues si mira ahí tenemos más diamante creo si efectivamente se los dije que esta zona tenía pinta de tener más minerales y efectivamente di en el clavo perfecto ya con esto tendríamos seguro seguro por lo menos opa si son bastantes son 3 o 4 por lo menos a ver pillamos todo esto por aquí quitamos esto cogemos este y ya tenemos 17 todo esto sin contar el que tenemos en la zona anterior que todavía no nos lo hemos llevado y bueno esta cueva me llama mucho la atención de verdad se ve bastante bastante chulo todo lo que hay por acá y no quiero perder la zona anterior posiblemente regrese antes de seguir avanzando justamente para no perder el camino porque sería muy típico de mí perderme en la cueva y si me pierdo después no tendría forma de encontrar lo que vienen siendo los diamantes o bueno de encontrarlos no porque ahora los encontré más bien de cogerlos ahí estamos tenemos más pólvora por aquí que tampoco es que me interese demasiado pero bueno y no sé a qué altura estamos pero parece interesante la verdad porque estoy viendo bastante oro que oro ya saben que tenemos muchísimo pero muchísimo tampoco es una cosa que me haga falta actualmente pero yo todo lo que pueda llevarme me lo llevo sobre todo tema del hierro porque ya más adelante verán que tengo pensadas algunas granjas y algunas cositas que requieren hierro ya sea para tema de las tolvas o tema de no sé raíles y cosas que vayamos a construir que precisen de dicho material uno nunca sabe lo que puede llegar a hacer y que necesiten ese tipo de minerales y objetos para fabricar los materiales necesarios perfecto y simplemente trato de bajar en lugar de subir en las cuevas porque evidentemente mientras más para abajo mejores minerales te vas a encontrar uy uy espérate espérate que se me complica la cosa a ver matamos a este y matamos al otro perfecto por favor que no haya ningún creeper por acá porque se me puede complicar bastante y existen tantas volteretas que puede ser que me acaben perdiendo esperemos que eso no suceda veo más hierrito por acá también ok mira mucho cuidado con el creeper a ver fuera de aquí guarro asqueroso que eres capaz de matarme y no queremos eso uy me vamos a hacer algo sin querer me cago en el esqueleto mira que mira flecha ahí estamos y perfecto el aco que tengo me gusta muchísimo aunque deberíamos mejorarlo si acaso ponerle un poco más de poder y retroceso el retroceso me gusta mucho porque te puede salvar la vida en algunas ocasiones es igual que el tema del empuje me llevo un poco de carbón que evidentemente nos va a hacer falta de hecho creo que ya no tengo casi carbón en casa con el tema de como se llama cocinar tantos minerales pero que me estoy quedando incluso sin carbón ya así que como quiera que sea vendría muy bien conseguirlos aquí ya he estado por lo que veo no recuerdo haber estado aquí anteriormente pero bueno si el juego dice que estuve es porque estuve y estuve y no me llevé nada ok ya me perdí pues bueno esta zona está iluminada y con antorchas mías así que por aquí yo vine ah sí por aquí fue donde cogí el diamante anteriormente es que tengo en la memoria de un pulpo no me acuerdo de donde paso se me olvida completamente este es otro camino por acá por aquí hay otro camino mira otro camino por el cual no hemos pasado y justamente detrás debería estar el diamante que vimos con anterioridad así que bueno lo pillaremos ahora en un momentito déjenme llevarme lo que viene siendo este oro este hierro de acá también que bastante falta me hace el oro sobre todo mucho cuidado que no haya lava debajo porque sería muy típico también que le pase a uno de esos jugando minecraft ya tenemos 36 niveles de experiencia cosa que me interesa bastante tenemos la posibilidad de hacer varios encantamientos uy que casi me caigo cosa que me interesa demasiado deberíamos ir también a por un poco de netherite dentro de poco del nether pero bueno quiero primero como se llama encantar la armadura de diamante básica a los niveles que quiero y cuando tenga la armadura encantada a los niveles más altos posibles es entonces cuando la subiré a netherite por llamarlo de algún modo y por acá justamente ahí estamos ahí tenemos el diamante y por lo que veo cuidado con aquel hijo de su madre que me puede matar ok está ahí arriba y no le he dado creo que le di creo que le di pero no lo estoy viendo vamos a tirar agua aquí de abajo para no morir por el tema de la lava y poder coger evidentemente el diamante bajamos por aquí echamos más agua y ahora vamos a obtener un poquito más de diamante con esto ya tendríamos 20 diamantes creo que es suficiente por el momento según futuro necesitamos más pues evidentemente buscaremos más estoy viendo que hay bastantes zonas de agua por aquí lo cual es bastante positivo así que vamos a venir por estas zonas justamente y por aquí arriba no sé si hay algo interesante mira que lo dudo porque mientras más altura menos cosas útiles a no ser que por aquí debajo haya más cositas pero bueno yo camino que vea camino que voy a coger siempre y cuando me lleve a cosas útiles que me pueden servir en un futuro pues yo me lo llevo evidentemente bien voy a bajar por aquí a ver si de casualidad por aquí de abajo hay algo útil que mira que lo dudo pero bueno esta zona no me da buena espina si no soy sincero está como que muy cerrada me da claustrofobia casi me caigo a la lava soy imbécil a ver me llevo esto por aquí y bueno al parecer esto como que se abre un poco más y eso sí que me gusta todo lo que sea apertura me llama la atención a ver quitamos esto por aquí perfecto y por acá veo oro hierro y más nada evidentemente no hay más nada no sé por qué se me está complicando tanto el tema de conseguir ajolotes porque se supone que se generan en zonas de agua que estén oscuras y ahora mismo no se me ocurre nada más oscuro que una cueva así que evidentemente por aquí debería en alguna que otra cueva debería haber un tema de un tema debería haber un ajolote lo cual no sé por qué no lo estoy encontrando y bueno mis amigos visto que no parece haber nada más interesante por esta zona vamos a ver si encontramos otra donde haya cosas más útiles ah mira aquí arriba tenemos más cosas por eso siempre es bueno repasar los caminos que ya pasaste porque siempre hay algo que se te queda evidentemente no tengo una visión periférica no puedo estar mirando a todos lados evidentemente siempre hay algo que se me va a escapar pero bueno siempre y cuando podamos evitar que se me escape algo pues lo evito a ver saltamos por aquí con mucho cuidado como siempre en la vida no estoy ni cogiendo porque tengo demasiado en caso de que ya necesite más en un futuro podemos regresar a pillarlo de todas formas tengo las condenadas de esta zona y todo así que en caso de que me haga falta algo que esté aquí o que yo sepa que esté aquí precisamente podemos volver en cualquier momento en cuyo caso también podríamos hacer alguna mina cerca de casa y demás ya para terminar voy a darme un poco de carbón porque el carbón sí que es verdad que me hace falta y ahora cuando lleguemos a casa tengo que dejar cocinar no todas las menas y para que las menas se cocinen evidentemente hace falta combustible entonces por eso es necesario cuidadito por acá tener lo que viene siendo carbón y hay más caminos que no he visto creo por aquí es decir por aquí ya lo vi y enfrente justo creo que no he ido salto por acá perfecto aquí sí tengo conocimiento de que no me he metido vamos a revisar esta zona y así no encontramos nada útil acabamos el videíto por aquí porque creo que hasta ahora hemos conseguido todos nuestros objetivos y bueno parece ser que no hay nada interesante así que mis amigos por aquí voy a ir dejando el videíto del día de hoy hemos conseguido bastantes cosas útiles sobre todo diamantes hemos conseguido también bastante hierro hemos conseguido oro hemos conseguido amatista y un montón de cosas útiles para nuestro mundo supervivencia ya después en el episodio que viene haremos avances más importantes como viene siendo el tema de decoraciones o incluso alguna otra construcción que puede quedar chula así que yo por aquí me despido y nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima